bienvenidos a mi canal para los que no lo sepáis yo soy victoria pérez y hoy os voy a enseñar mis últimas adquisiciones comenzamos estoy feliz por fin me han mandado el vídeo y las fotos de la boda estoy súper contenta el próximo domingo os hablaré de ello es que me ha llegado hace dos días y estoy procesando todavía toda la información aparte de bueno los que me sigáis a través de instagram ya habéis visto un reel súper emotivo o por lo menos bajo mi punto de vista es que es tal cual me lo imaginaba en mi cabeza os voy a enseñar todas las últimas adquisiciones que las tengo todas aquí a la izquierda por eso hablo mi izquierda yo creo que es vuestra derecha no lo sé antes de esto ya súper rápido me ha dado por vestirme de color rosa que no lo consigo porque no hay nada en todas las tiendas y quiero un rosa que no sea un rosa pepón sino un rosa en plan guay chica como lo que estaréis viendo por aquí porque no sé que me sale todo el rato ni es ahora y así me está metiendo y lo necesito en mi vida así que yo lo he intentado y esto es la consecuencia de esta tendencia esta ya os la he enseñado también hace mucho pero no yo creo que nunca os he dicho que de dónde es vinco hasta es es súper vaporosa fresquita cómoda transparenta un poco pero sinceramente yo creo que ahora es como queda igual está de las que se abren que no sé si os gustan o no que sólo tenía una lazada y me quedaba el tema un poquito abierto pero bueno no sé me encanta es muy mona esta ya la habéis visto varios reels es que me queda es que es tan mona no es que me queda ni bien sino que genera muchísimos outfits con ella cortita es que me encanta me encanta me encanta me encanta también es con lazada pero en esta ocasión tiene tres lazadas es azul clarita y también tiene la lazada de las manguitas que se ajustan o sea es decir esto se quita y se ajusta a vuestra a vuestro brazo bueno estoy haciendo una mezcla de tiendas no me estoy dando cuenta bueno luego la cajita de información os pondré todo este que también lo he sacado en algún reels o en algo por instagram y siempre me preguntáis es que es una monería o sea es este me le cogí con mi madre un día que fuimos no sé a qué es de esfera me encanta me parece un básico y es que no me lo quito siempre que digo que me pongo esto queda ahora ideal un chalequito de punto de stradivarius me he cogido la talla l para que me esté ancho porque me probé la s o la m no me acuerdo y era como esta camiseta y es como no lo que yo quiero es anchito y para ponérmelo sin nada debajo o sea me encanta el rollo este de punto o sea me encanta el punto aunque es verdad que es para ahora porque luego verano es que nadie lo puede soportar esfera mismo rollo todavía no lo he estrenado me la cogí sin probármela sinceramente tiene mucho pues que es igual que la que llevo realmente mismo corte mirad mismo rollo o sea me encantan es que estás carmonísimas con un jean con una falda con un tolo shane shane como se diga vale o como cada uno lo digáis a ver ésta se meten así los brazos me la voy a poner así por encima y es ese plan rollo y se tiene que enganchar por detrás bueno es complicada de poner es romántica me parece súper guay para verano cuando esté morena con una falda de esas mías y largas y la espalda es alucinante esta ya os la enseñé también que me suena a mí bichi azul bonísima las manguetas el volante ya queda súper 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 bien de bueno que le pongas abajo que siempre es una cierta o sea es como muy dulce muy cute queda buenísima bueno pues como hoy en esto no me he comprado nada rosa por cierto pero he conseguido estos pantalones de potra son de zara son me grababa nada cómodos o sea hay dos estima no al revés me los he puesto una barbaridad no por el color sino porque es que son súper mega cómodos o sea exagerado mirad me cogí esta falda vaquera en chain en chain no está ni está limpia ni lavada ni plancha pero bueno oye me parece una monería o sea creo que me ajusta la cintura que yo tenía miedo es blandita no sé de estas vaqueras duras y entonces la verdad es que es más cómodo para verano primavera es verdad que no sé esa calidad vaquera pero a veces viene bien que sea más bland y blue lo que no me encanta es el color y está en todos los colores hay como siete o ocho colores de esta falda pero claro como estoy con el rollo del rosa dije venga rosa me la tengo que poner por último de ropa no por penúltimo bueno por último bueno no lo sé todo es un conjunto vale falda vista si es un poco heavy metal voy a acercarlo para que podáis ver que tiene brillos los veis los brillos es como de a ver es un poco transparentosa no sé si lo podéis ver en cámara pero es un poco transparentosa un poco no un mucho esto es para una noche de verano con unos buenos saconazos es el todo en plan para salir de fiesta también te lo digo lógicamente de ropa 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 ya está pero chicas tengo más me he cogido cinco o seis bikinis de chain entonces de todos los estilos de todas las formas todos bikinis que yo soy como más de bañador os los voy a enseñar braga alta con un pequeño volante me parece este súper cómodo pero súper cómodo parte de arriba en forma de palabra de honor este es muy del estilo rosita que me quería inspirar y no conseguido pero bueno braguita esta es una bra grita más ancha en la parte de atrás y ya venga por acabar con el tema del rosita este que es básico esto viene muy bien que se ate a los lados porque así te lo puedes ajustar y no te juegas el que te esté grande y pequeño apretado y la parte de arriba en triángulo yo creo que la parte de arriba en triángulo creo que es la que a mí más me favorece para ir más chic y más mona vale este que me parece una pasada o sea me encanta queda súper súper bonito y tiene bueno mira es así la parte la textura y tiene colgando cosas con estas cosas colgando luego al final acaban quitándose oxidando si yo las acabo de quitando vamos también suena mucho por primera vez en la vida chicas me he cogido un bikini con la parte de abajo en talca y sea esto lo voy a probar el público bueno me refiero no me lo voy a probar a través de la cámara no sé me he vendido arriba porque cuando fui a tenerife había gente con este estilo de bikinis y les quedaba muy bien y no como que me me vine arriba y dije me voy a coger uno y a ver la parte de arriba es totalmente normal también tiene una textura que me gusta bastante a ver esto me lo voy a poner cuando esté en la plaza de tenía familiar no pero si me voy a un viaje que tengo por ahí a un sitio así como más cool ibiza santorini pues entonces ahí ya me planteo si ponerme no vale y este que es este lleva mucho no me me parece o sea esto la gente lo lleva así y es para tapar lo justo imprescindible no sé si esto se puede apreciar que se hace muy pequeñito y no sé creo que me queda pequeño creo que de aquí me ajusta demasiado yo he cogido las tallas todas las eses pues sí os puedo ayudar y hasta la parte de bañadores y bikinis es que yo ya quiero veranito y por eso he hecho un pedido y porque realmente voy a renovar las gomas estropean de un año para otro es que el mar es horrible la arena se mete y se queda ahí que se ve en fin que hay que hacer renovación de vez en cuando vamos a los zapatos que esto conlleva más cosas me he cogido las hermes blancas nada son las clásicas básicas mira que tengo que decir que son las que más me gustan fijaos a ver a mí las primeras que tuve fueron las originales el color marroncito clásico de hermes no me las quita hace tres años que tengo las marrones y entonces el año pasado me compré las negras igual entre las marrones y las negas no salían todo el verano y dije en algún momento de la vida con la placa si voy una por año en fin me encantan son un clásico básico y bueno pues siempre vienen bien le tengo un evento en junio a final de junio en el sur es una boda entonces me compré dos vestidos y os voy a enseñar uno el no elegido y este es el vestido no elegido es un color el lila quería yo jamás voy de colores o sea es que jamás voy de colores siempre voy con colores súper de tirando al negro muy oscuros porque es con lo que mejor me siento y más cómoda voy pero en esta boda que quería como cambiar el chip arriesgarme y dije venga vamos al lila la verdad es que no a mucha gente vamos a ser sinceros no a mucha gente le gustó vale y como no sabía me cogí dos zapatos uno para este vestido y el otro y estos otros para otro para el otro vestido vamos a ir yo creo que la mayoría de mis amigas en cuñas porque es lo más cómodo es en el mar es decir no puedo llevar estiletos y mirad o sea me he cogido unas cuñas de esta tienda esto es lo mejor eso sí me he comprado dos unas tengo que cambiar claro a ver estas son las que me voy a quedar que por eso las tengo en la bolsita ya preparadas que no pienso estrenarlas hasta la boda me las he cogido negras básicas a ver tengo las armas negras si os acordáis de cuña pero son un poco bastas estas me parecen ideales hay en varios hay varias alturas los que nos podéis imaginar el ante que tiene aquí dentro la comodidad yo he flipado o sea he flipado de hecho creo que me voy a comprar las yo tengo las de pull and bear de hace tres años también y no tiene color a ver cómo lo enseño que no quiero deshacerlo porque como lo voy a descambiar yo me cogí estas señoras para combinarlo con esto sinceramente iba a ir hecha una monería en caso de que hubiera elegido este nos parece que viene hecha una monería o soy yo me quiero es que es igual el lazo es el lazo no se lo veis el lazo es clavado el tono sólo de una pista es naranja o sea continuó con el color tengo este capazo que ya lo sabéis hace mil años estas nuevas pinzas son las que se llevan esto también lo voy a enseñar ya que estoy mirad esta es la rosa que la llevo aquí yo siempre llevo estas piensas porque es que quedan que te mueres me cogí un pack de colorinas de hecho tengo ahora una apuesta que no pega nada con el outfit pero bueno es como muy cómoda pero lo que quería enseñaros de aquí a ver si lo puedo subir así un poco poniendo la pierna es mirar me he hecho mi hermana una bolsa es bastante amplia pero como es blandita pues se ajusta perfectamente al capazo y a todos los bolsos que tengo que son abiertos y yo no sé por qué pero es que la mayoría lo hacen abiertos o sea y viene genial porque bueno pues puedes cerrarlo y ya jubile chicas mi neceser y me ha hecho este mirad por favor así se lleva la barca por cierto menina chop que me preguntáis en plan pero lo hace para ti o lo hace para todo el mundo lo hace para todo el mundo mirad por dentro o sea me encanta es una monería encima es que esta tela la fui a comprar y accesorios bueno pues para empezar no sé si habéis fijado pero hemos tiempo con lejos me he cogido los tendientes de tendencia tendientes tendencia son en forma de corazón yo me los he cogido en chain para ver si me los ponía y ahora es que me los este proyecto y justamente me llegó esto a la oficina el viernes pues es que ni lo he abierto bueno yo es que ya sabéis que soy mega presumida y me he cogido la carcasa que llevaré al día del evento que es el naranja que os he dicho que voy de naranja pues que tengo que llevar la carcasa conjunto en esta boda de una pre boda que es el día anterior y tenemos que ir todos de blanco yo ya tengo mi vestido también que me está robando mi hermana porque me queda un poco ancho bueno ya lo habéis visto no en un blog quien me siga en los blogs lo habrá visto y quien no pues tenga que esperar al día pues me he cogido la carcasa blanca para el día de la pre boda o sea soy un poco friki del tema yo llego a este punto el día de mi boda tenía también una carcasa preparada me he cogido tres día de más en color oro y es que qué desastre es este me pruebo una para que veáis una y las demás del mismo palo venga vamos a ver tengo el pelo un poco mojado no me lo he peinado en fin acabo de salir de la ducha y me lo he explicado rápidamente mira que ésta se abre así a ver que tengo aquí espejo digo porque me aprieta un poco ahora mismo me queda como una patada ahí mismo pero yo creo que en un evento o tal puede quedar muy bien o sea es que es muy a gusto y con el pelo hecho claro porque ahora mismo es que entre 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 esto y esto yo no sé qué parezco se queda fatal fuera bueno chicas pues ya os he enseñado todo ya os he contado un poquito mi vida y nada luego seguro que cuando vaya por la vida por mi casa vaya viendo cosas de guay no les enseñe esto y no les enseñe lo otro en fin pero bueno os intento enseñar a que no sean ojo y así no a través de instagram de los reels o de los shorts o de lo que sea pero bueno bueno nada chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy la semana que viene os contaré de la boda y nada espero que pases una semana muy feliz un buen fin de semana y nos vemos